¡Ay! Hecho de menos un buen whisky. El suero no me permite sentir los efectos. Ok, ok, tengo que preguntar, ¿cómo se sintió? ¿Recibir el suero? Sinceramente, no tan diferente como piensas. Bueno, siempre fuiste una peleadora. En cierto modo, el exterior combina con el interior. La forma en que me ven ha cambiado. Ya no tengo que gritar para que me oigan, que me vean o me dejen estar. Que te respeten. ¿Te oye bien? Yo sigo siendo ese flacucho de Brooklyn. Solo que ahora en un traje de metal. Eres más que ese traje. El traje no es nada sin el hombre adentro. Eres mi héroe, Steve. Digo, eres un héroe. También lo eres tú. ¡Ey! ¡Barn se robó un jeep! Ven, Steve, vámonos. También tú, Carter. ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no, 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 no! Pueden continuar. Solo, finjan que no estoy aquí. ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video.